Hola, muy buenas a todos, yo soy Zubli y bienvenidos a un nuevo vídeo de compras para el canal, el último vídeo de compras de este año 2023 que nos deja prácticamente ya mismo. En esta fecha de navidad me ha dado tiempo a volver un par de días a Málaga a pasarlas con mi familia y bueno, me he bajado la maleta medio vacía, por no decir prácticamente vacía, y he aprovechado para traerme más cositas, que eso os lo enseñaré en otro vídeo, ¿vale? Pero bueno, en este vídeo os voy a enseñar las últimas compras que tengo de este año, hay juegos que tenía ahí guardados de otras compras que al final por X motivos no las he seguido sacando, pero bueno, al final no son muchos, tampoco he de decir que he comprado mucho en estas fechas, solo son seis jueguitos, hay tres juegos de PlayStation 2, con uno de ellos por fin termino completo lo que es el juego, ahora os lo explicaré y os lo enseñaré, ya de la mitad ni me acuerdo de los precios, pero bueno, os podré poner el pantallazo así que sin problemas. Un juego de Nintendo DS, un juego de PlayStation 3 y un juego de Mega Drive, que he puesto el fondo aquí para lo mismo, ¿vale? Bueno, ahí está la Switch OLED de Pokémon, que me la he traído de Málaga, junto a alguna cosita que otra más, que ya os enseñaré en otro vídeo. Así que, sin más dilatación, vamos a empezar con las compritas. Bueno, no sé qué orden llevar, la verdad, voy a empezar con dos juegos de Play 2, que creo recordar que van en un pack, en un lote, y es que de esto me acuerdo más o menos, compré, esto viene de Neva, encontré un vendedor que empezaba a vender un montón de juegos y conseguí que me hiciera un lote, ¿vale? El lote eran tres juegos, estos dos y uno del PlayStation 3, lo que pasa que el de Play 3 yo tuve el fallo de comprar sin verificar antes y aunque me dijo que sí, que sí, que sí, tenía que haber visto las fotos, pero bueno, vino en versión paluca, cosa que a mí no me gusta. El lote entero de los tres juegos, que ahora os enseñaré, me costó, creo que fue en total 20 euros, si no recuerdo mal. El otro juego de Play 3 que era paluca era el Prince of Persia HD, la trilogía creo que era de PlayStation 3, pasa que me lo trajo nunca y bueno, yo no me interesaba. Tenía varios juegos de Play 2, entre ellos dos, por los que le hice el lote, que a mí me interesaban, ¿vale? Como dije antes, no son juegos muy allá, muy conocidos, bueno, conocidos sí, entre comillas, hay uno que es muy, muy, muy típico, muy común, y el otro, el personaje es muy conocido, pero bueno, el juego no es que se vea mucho, pero bueno, son juegos económicos y fácil de encontrar. Vamos a empezar con este primero, es un juego de Infogrames, ¿vale? Y con Warner Bros, es un juego, bueno, es de los personajes de Bugs Bunny y compañía, es un plataforma que se puede jugar en modo multijugador, porque puedes haber carreras, etcétera, y bueno, este personaje es el demonio de Tasmania, y es este... Taz Bounty. Perdona el reflejo, pero normalmente grabo de día, que cojo luz natural, pero ahora está el día fatal aquí en el norte, está... hay mucha lluvia, estoy de tarde, estoy por la tarde, porque he trabajado por la mañana, y no me queda otra que hacerlo así, es verdad que, bueno, no tengo aún focos, así que bueno, es lo que intentaré que no os moleste mucho lo que se pueda, ¿vale? Como digo, este de Taswanted, un juego en versión para el Españita, completo, todo hasta donde yo sé, ¿vale? En versión española portuguesa, a mí todos los personajes de Bugs Bunny y compañía siempre me han gustado mucho, ¿vale? El estado es bastante bueno, con su manual y el disco está bastante impoluto. Bueno, es un juego que se puede ver fácilmente por en torno a 8 o 9 euros, incluso menos, ¿vale? No es un juego caro, pero bueno, yo este juego llevaba tiempo atrás de él y siempre he encontrado bastante deteriorado, un estado fatal, la caja para tirarla... Entonces quise aprovechar lo que es la oportunidad y hacerle el lote, ¿vale? El Prince of Persia HD, The Blade 3, este y el siguiente, que es un juego de Eidos y ProAin, es un juego que estuvo muy de moda en PC en sus primeras tiradas. Esta es la segunda entrega, ¿vale? Es un juego que muy estéticamente recuerda a Age of Empires, pero él es un soldado que se tiene que infiltrar, yo creo que es ya bastante, bueno, fácil de adivinar, ¿vale? El juego es una cámara cenital, tú miras desde arriba, tienes que ir haciendo point and click para ir avanzando en las escenas, ir cogiendo objetos, acciones del personaje, bueno, es este. Comandos 2, ¿vale? Un juego bastante común, como digo, este trae un poco de daño aquí en la cajita, pero bueno, es algo mínimo. En versión para España, aparte de eso está bastante bien. El vendedor es verdad que me dijo que todo estaba perfecto, bueno, yo si me hubiera puesto muy tiquismiquis, bueno, esto está roto básicamente, pero bueno, es un juego muy común, el estado de los discos es prácticamente perfecto, vienen completos con manual, que están como nuevos los discos también. Tampoco quise... los juegos están bastante bien, están muy, muy, muy pasables. Como digo, estos tres juegos el lote me ha salido a 20 euros y luego cuando me llegó el Prince of Persia, que era UK, al final, mira, le acepté el pedido normal, solo confirmé todo y el Prince of Persia lo vendí. Y al final lo que voy vendiendo es por 25, así que solo por el Prince of Persia saqué más que lo que me costó todo el lote. Así que bueno, genial, me ha salido el negocio redondo. Si no hubiera sido UK, me lo hubiera quedado, pero bueno, como soy tan tiquismiquis para estas cosas, pues así fue. Así que este primer lote os dejaré por aquí arriba el pantallazo de lo que me ha costado. Estos tres jueguitos y el otro que ya no está porque se fue a mejor vida, pues 20 jueguitos. Yo creo que bastante bien, ¿no? Los juegos de Play 2 comunes, pero bueno, en muy buen estado para lo que se sube ver, al menos yo. Y el HD, que bueno, lo vendí por lo más de lo que me costó. Así que primer lote, OK, OK. Este juego que tengo aquí arriba fue el último que compré hace no mucho. No recuerdo si fue, creo que también fue Neneva, un vendedor que empezó a poner cosas nuevas. Yo casi todo lo que compro suelen ser ofertas y gangas de ese estilo, de vendedores que empiezan a vender Neneva y pone precios bastante asequibles. Tengo la suerte de encontrar cositas. Y este es un juego de Nintendo DS, ¿vale? Un juego que está en bastante buen estado en general. En la casa o en la portada tiene una pegatina de zona ADS, Wi-Fi, de telefónica, en muy buen estado. Cosa que es muy bien. Esa velatina ya os hace, os puede hacer ver de qué tipo de juego es. Así que sí, es un juego de Pokémon. El precio, no recuerdo, diría de memoria que fueron unos 14 euros, más o menos. Que bueno, pensaba yo que estaba más complicado de encontrar este juego. Y yo este juego realmente lo he comprado porque la caja mía estaba para el arrastre y el manual creo que también, ¿vale? Bueno, es un juego, como he dicho, de la saga Pokémon. En cuanto a generaciones, soy malísimo para las generaciones. Diría que es cuarta o quinta, no estoy seguro. Bueno, es este. Pokémon edición diamante, ¿vale? Como digo, está en muy, muy buen estado. Lo único malo es que ya me está dando mucho toque es este tajo que tiene aquí en el lomo de... Algunas veces que para abrir la caja daban con el cúter y cortaba lo que había debajo, pues me está dando mucho toque porque yo quiero tener la caja con la pegatina esta perfecta, pero claro, tiene esto en el lomo, que es lo que se suele ver cuando lo pones en la colección. Entonces, soy demasiado tiquismiquis, tío. ¿Qué vamos a hacer? Tengo muchos defectos y uno de ellos es ese. Bueno, como digo, un perfecto estado y por dentro, pues, más de lo mismo. El manual está impoluto, publicidad, estado completo. No sé si este ya fue de puntos, si lo traía, pues este creo que no lo tiene. Sí, correcto. Pero bueno, está bastante bien, salvo por el tajo que tiene ahí, que eso es la portada. El problema es, claro, que no puedo cambiar la portada porque se llevaría también la pegatina esta. Este juego creo que me ha costado 14€. Igualmente os dejaré por aquí el pantallazo. Y bueno, no se cae con él porque, claro, al ver el tajo ese no me mejora. El manual se lo puede cambiar si me mejora, pero poca cosa. Porque básicamente lo hice por el tema de la pegatina para cambiarlo por el mío y el mío revenderlo. Así que, bueno. Así que, bueno, no se cae con él. A lo mejor con ese corte lo vendo tal cual o si está mejor que el mío lo cambio. Nah, ya veré. Siguiente juego, un juego que compré hace muy poquito, una semana, dos semanas más o menos. Y es que aquí cada semana más o menos, pues voy con mi señora mujer a hacer la compra al Carrefour, ¿vale? Es algo muy típico. Y bueno, en este Carrefour hay un game. Y siempre que voy, pues intento echar un vistazo a ver qué hay. Es verdad que no hay tanto género ni tanta mandanga de encuentro como encontraba en Málaga, pero bueno, siempre a veces encuentro alguna cosita. Y en este caso encontré un juego de PlayStation 3, ¿vale? Un juego que es de Sega. Este juego es muy típico de las máquinas recreativas cuando tú vas a un centro comercial que tiene zona de juegos. En casi todos los centros comerciales está esta máquina recreativa de este juego que es súper mítico y no es Metal Slug. Y es este The House of the Dead Overkill versión extendida. Versión para España. Me ha costado 9,95. Bueno, ese es el precio que estaba marcado. Ahora os lo enseñaré. Como digo, bueno, esta versión está como nueva, impoluta. Pregunte por el contenido y... Bueno, como digo, marcaba 9,95, pero yo tenía un bono de 3€ así que me costó 6,95. Pues 6,95 ni tan mal, la verdad. Trae las gafas en perfecto estado, ¿vale? Las dos gafas, manual, trae todo. Folletos, está completísimo. Me lo llevé por eso, porque está como nuevo y lo trae absolutamente todo. Así que solo por eso y porque me costó 6,95. No es un juego que yo tenía en el radar, pero al venir tan completo, a ver dónde voy a poner esto, que ya me estoy mareando. Al venir tan completo, pues decidí llevármelo, ¿vale? Y bueno, eso. Aquí no suelo encontrar mucho material, pero bueno, en esa tienda de vez en cuando salen cositas. Así que bueno, en cuanto lo vi, pregunté y vi que tenía 3€ más por 7€ este juego tan completo como nuevo. Solo falta quitarle las pegatines, que aquí, gracias a Dios al menos, las pone siempre por fuera. Así que solo tengo que quitarlas, pero sé que he sido un poco vago y no las he quitado, pero bueno, es fácil de quitar. Así que nada, otro jueguito más para la colección. Y vamos a la última compra, esta que quizás sea la que más tiempo lleva aquí. Y es que al poco de yo mudarme, bueno, como aún no tenía trabajo, pues era bastante activo mirando páginas tipo en EVA y haciendo compras, cosa que no debía haber hecho tan de seguido, pero bueno, la enfermedad es lo que tiene. Y le compré a nuestro buen amigo Ninten Pop y bueno, pues de vez en cuando le he hecho un vistazo a ver bicheo lo que vende y demás lo que tiene y le hice un pedido a un mes y algo más o menos o así, o casi dos meses incluso, que me llegó. Lo que pasa es que esto lo dejé al fondo del armario y hasta que no ha ido saliendo todo lo que tenía pendiente de sacar en vídeo, pues no lo he recordado. Es un juego de PlayStation 2 y un juego de Mega Drive. Vamos a empezar con el de PlayStation 2 para acabar por todo lo alto. Es un juego de una saga que yo llevaba tiempo queriendo completar, de hecho me falta alguno más que otro por ahí, pero este en concreto yo tenía solamente lo que es el disco. Solo tenía el CD y yo buscaba por ahí caja con manual, pero alguna vez que encontré alguna ha volado, no me ha dado tiempo a comprarla. Así que bueno, este lo tenía él un estado como nuevo, de hecho está como nuevo. Lo tenía puesto, creo recordar que a 45 euros y me entró el venazo y lo compré, ¿vale? Es un juego de Konami, una saga que nació en PlayStation 1, de hecho su juego de Play 1 cada vez sube más y más y más de precio. Es un juego de terror, creo recordar que es en tercera persona, tú ves al personaje desde sus hombros y bueno, aunque aquí ya vas haciendo cambios de cámara y demás, hay un montón de misterios, tienes que hacer puzzles, coge un poco de Resident Evil del tema puzzles ahora, pero bueno, puedes igualmente jugarlo tanto en primera como en tercera persona, puedes ir cambiando, ¿vale? Puedes explorar bosques, bueno, un montonazo de sitios, una pedazo de prisión y bueno, no es otro que este Silent Hill 4 The Room. Este es el que me faltaba, tiene solo el disco, el 2 y el 3 los tengo, la edición especial del 2 y demás. Esto está como nuevo, pero como nuevo, el mini poster, no sé si lo incluye, pero bueno, tienes aquí el panfletito este de publicidad, tienes aquí también el manual y el mini poster, pues voló, ¿no? Y yo volé de él, o bien, no, voló y yo volé de él, pero bueno, no es algo tampoco tan necesario, quizás este por ahí dentro y la verdad ni lo recuerdo. Como digo, este juego me costó $44.95, lo decidí pagar porque se ven que cada vez sube más, este no se ve mucho, lo veía bastante caro, así que bueno, en general lo vi bien en ese momento y lo que pasa es que me colgaron el envío, así que hice un segundo pedido para poder llegar al envío gratuito, ¿vale? Que es este juego que os paso a mostrar de SEGA Mega Drive. Es un juego que tampoco es uno muy raro de ver, es bastante común, muchas veces en las tiendas que tienen material de Mega Drive se suele ver o su cartucho o el juego tal y al completo. Sí, es verdad que este está en muy, muy, muy buen estado. Lo único que yo aprecio es que por la parte de atrás tiene como un poco de arruga el insert, pero es la parte trasera, no me importa mucho la verdad. Consega su pestaña, es un juego de Disney Interactive, ¿vale? Es como el típico Rey León, así de plataformas. A mí me recuerda mucho al juego de bichos, el de PlayStation 1, solo que es solamente es flor lateral. Mega Drive tampoco, es que pudiera mover mucho más, ¿vale? Vamos a la saga de Disney, en este caso es de El Vaquero y el señor que vine del espacio y es este. Toy Story, ¿vale? Este juego yo lo tuve en mi infancia, lo tuve en su momento con la Mega Drive. Yo, los que me sigáis de hace tiempo, bueno, supongo que ya sabéis que mi primera consola fue la Mega Drive, pero bueno, yo era muy peque, tuve algún FIFA, tuve el Sonic 1, tuve el Snake Rater and Roll, que no me lo he traído, me lo tendré que traer. Tuve este Toy Story también, es uno de los que tuve, y este Street Fighter que lo recuperé hace poco también, fue de los que tuve. El Street of Rage este, lo jugué en casa de mi primo siempre que iba, y el Golden Axe siempre lo he jugado en recreativas, así que bueno, lo que tengo, lo tengo siempre por algo, porque no sé jugar, lo sé que los tuve, pero por cualquier motivo, ¿vale? Y bueno, esto como digo, las arrugas es esto que se veía un poco a trasluz, esas arrugas es lo que tiene, lo único que yo le he visto, el Catuchus está en perfecto estado y el manual más de lo mismo, ¿vale? Está muy, muy en estado. Esto me costó 39,95, ¿vale? No os puedo enseñar qué parte he hecho de esto porque no recuerdo, sí, tendré que entrar en la web y demás, pero bueno, son preciosos de tantas, no, bueno, no todo porque hay que entrar a nadie, este juego 40 euros, no sé cómo estará ahora, y 45 el Sailor Hill, ¿vale? Y nada, pues esto ha sido las compridas de este final de año para mí, espero que, ya sé que no han sido muchas cosas, que bueno, comparado a otros vídeos, bueno, no hay mucha mandanga, yo aquí de estado, sobre todo, este Sailor Hill y Toy Story, sobre todo, aunque bueno, estos dos son parte de mi infancia, bueno, yo tendría que traerlos, y nada, espero que os haya gustado el vídeo, gracias a todos por seguir en el canal hasta el día de hoy, yo creo que ya llevamos más de dos años, o casi dos años subiendo vídeos, yo suelo decir que los subo, pues, por hobby, porque me gusta pasar un rato en editarlos y subirlos y demás, y es verdad que me encantaría ver bastante más movimiento de gente que lo va viendo, que comenta, sobre todo, que se suscribe, porque más que nada, bueno, vas viendo que la gente le va interesando, y siempre que de vez en cuando entro para ver cuánta gente hay suscrita, pues siempre que hay un número más, siempre me da ese empujón, ese buen rollo, esa emoción de ver que hay alguien que le guste, ¿no? Así que nada, nos veremos pronto en próximos vídeos, como os dije en el vídeo anterior, ya tengo varios preparados para subir, ya vuelvo a tener liquidez para volver a seguir haciendo compritas, quizás no del nivel que eran antes, pero bueno, compritas seguir haciendo, siempre hay juegos que quiero tener y quiero comprar, así que bueno, algo se vendrá. Nada, un fuerte like, que siempre sabéis que ayuda, y nos vemos en el próximo vídeo, gente, un saludo, chao.